Muy buenas, mi nombre es Daniel Coronado Corrales y voy a determinar el argumento central, el punto de vista, la premisa y la conclusión de una propaganda previamente seleccionada para la asignatura de semiología de la comunicación. El argumento central del anuncio es el COVID y lo mortal que puede ser. No seas parte de las estadísticas, es una de las líneas de su mensaje que transmite el sentimiento de peligro y urgencia de mantenerse saludables. Entonces, apela directamente al peor escenario posible como es la muerte para generar un impacto mucho más evidente en el público al que se dirige. De igual forma, el anuncio se percibe hecho desde el punto de vista de alguien responsable que conoce los riesgos de la nueva enfermedad y su variante Delta, que ha hecho estragos en varios países del mundo a día de hoy. Su mensaje deja de lado los tecnicismos o explicaciones prolongadas y solo da un testimonio directo que deja en claro los riesgos del tema central. Asimismo, el anuncio parte de la premisa de que el coronavirus no ha acabado y que deben seguirse manteniendo las medidas de seguridad tales como llevar tapabocas y lavarse las manos correctamente y con regularidad para ponerle un parado. La conclusión del anuncio es la de que en nuestras manos está el cambio, es decir, que depende de nosotros el rumbo que toma esta pandemia. Hay que mantenerse seguros y solo evitando el contacto y la exposición innecesaria con el virus, podremos ablarar la curva y volver lo más pronto posible a como todo era antes de este desastre sanitario. Eso sería todo. Muchísimas gracias.